¿Qué pasa con el equipo de bioseguridad? Porque había denuncias que tenían hostigamiento por parte de las autoridades, algunos empleados y que no les querían dar el equipo. Ve, si yo le voy a mencionar algo, si usted tiene 590 enfermeras y 10 enfermeras están quejándose, que el pueblo juzgue quién es el que está trabajando. Yo creo que este es un momento que nosotros tenemos que estar unidos como equipo. ¿Cómo es posible que la persona que les está organizando esa reunión está incapacitada por sospecha de COVID y está con ellas ahí afuera 10 personas y después se van a comer todas juntas? Entonces, el pueblo que nos juzgue, ¿quién es el que está haciendo su trabajo? Este es un grupo de enfermeras, entonces. Yo, mi deber como director no es entrar en discusiones con el personal, mi deber es unirlo, pero ya esto se me sale de mis manos. Pero ustedes hagan números de 590 enfermeras, 10 en huelga. ¿Ellas también en una protesta denunciaron con respecto al transporte y que están cubriendo otros turnos y están trabajando en exceso? Ninguna de ellas está en el área COVID, eso hay que dejarlo claro. O sea, nosotros todo el personal que tenemos en el área COVID es personal de contrato, interinato y del Código Verde. De las 10 personas que están ahí, ninguna está en el área COVID, igual esos que usted menciona de transporte, pues ya se está tratando de tener una reunión con ellos. Aparentemente han tenido problemas internos ellos, hay algunos que se quejan por relaciones de amistad que han hecho con los transportistas, que algunos los van a dejar a la entrada de la casa, otras las dejan en la entrada de la colonia, pero estamos tratando de mejorar esa situación. Los tanques de oxígeno hemos observado que han estado llegando nuevamente, se están adquiriendo por parte del San Felipe. Sí, gracias a Dios hasta el momento no tenemos ningún problema. Lo que sucede es que ya el paciente no está llegando asintomático, ya nos están llegando pacientes más graves. Entonces, para darles un ejemplo, de estos 90 pacientes que tenemos ingresados ahorita, prácticamente 80, son pacientes que necesitan oxígeno. Y siempre hemos estado comprándolos, no hemos tenido hasta el momento ninguna dificultad y esperamos no seguirla teniendo. ¿Cómo están superando los médicos todo este estrés? Porque tienen estrés durante toda esta crisis, doctor. Todos tenemos estrés, yo igual soy médico. Ayer turné en el Seguro Social y me tocó ver un montón de pacientes. Lo que sucede es que los hospitales no los podemos cerrar. ¿Se imagina usted cerrar un hospital y el pueblo necesitándonos? Entonces, se han estado tomando las medidas y los protocolos. Es importante que nosotros, como médicos y como personal de salud, tomemos las medidas de protocolo. Igual los equipos de protección personal en ningún momento en la institución han faltado. Algunas veces nos quedamos escasos, pero no nos ha faltado el equipo, nos han estado supliendo. Y eso es de agradecer. Los espacios son pocos ya, doctor. ¿Se tiene estipulado ampliar más espacios aquí en este centro asistencial? Estamos haciendo un análisis respecto a ese tema, porque igual ya nos hemos estado reuniendo con los médicos y se ha estado analizando de repente abrir más espacios. El pueblo necesita más camas. Esto se va a poner, se lo digo a ustedes, porque igual ustedes andan al frente de esto. Entonces, se va a poner más feo en dos o tres semanas y hay que seguir tomando las medidas de bioseguridad, tanto el pueblo como nosotros en los hospitales. Si se están utilizando estas camas que una vez utilizaron estas personas que estuvieron ahí enfermas y que desgraciadamente fallecieron. Sí, se desinfectan esas camas y como usted dice, pues lamentablemente no se puede hacer nada. Pues igual cuando la persona ya está grave, tratamos de comunicarnos antes con la familia. Se ha creado un chat e incluso estamos tratando de darle apoyo psicológico. Tenemos psicólogos en el hospital y estamos tratando de darle apoyo psicológico a la familia, porque es difícil tener un paciente 12, 15 días ingresado en un hospital y sin poderlo ver. O de repente algún paciente que lamentablemente se va poniendo grave y fallece. Desde que el paciente, consideramos que se va poniendo grave, pues nosotros tratamos de tener comunicación. Y con su pregunta, pues uno lo que hace es que lamentablemente cuando la persona fallece, se saca de la sala, se lava y posteriormente se fumiga para poderla utilizar. ¿Una imagen es del hospital escuela que está el paciente en camilla y lo está esperando una bolsa negra? ¿Esto ha ocasionado como indignación a la población? Es difícil y esto se va a poner más feo dos, tres semanas. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es unirnos, ¿verdad? O sea, no estar peleando y dándole malas noticias a la población. Pues nosotros estamos trabajando y hay cosas que dependen de nosotros y lamentablemente. No, hace dos, tres días no teníamos cupo y para nosotros es preocupante ver que hay dos, tres pacientes en sus carros esperando que les demos una oportunidad para entrar al hospital. Entonces, yo creo que este es un momento que nosotros tenemos que estar unidos y darle expectativas a la población. ¿Cuál es su criterio, doctor? ¿Se debe cerrar nuevamente la capital y otros sectores donde haya alta incidencia? Es difícil dar esta respuesta a mi persona. Recuerde que hay mucha gente que vive del día a día, pues yo o ustedes, por ejemplo, ya tenemos un sueldo mensual, pero hay personas que viven día al día, la gente de los mercados, los transportistas, más que todo los choferes, gente que vende en las calles, por ejemplo, es difícil dar esta respuesta. Lo que creo que tenemos que tomar son todas las medidas de bioseguridad. Si yo salgo de mi casa, no tocarme la cara cuando ando afuera, si tengo la oportunidad de andar gel y cuando llegue a mi casa quitarme mi ropa y echarle gas. Creo que son medidas que se deben analizar para evitar que esto siga contagiando. Gracias.